Y aquí poniéndonos al día con las ofertas de la semana, recuerden que todavía tenemos hasta el día de mañana para poder comprar y tenemos diferentes ofertas, por ejemplo en los cosméticos de la marca Joa, así que bienvenidos una vez más al canal por si quieren aprovechar las ofertas que terminan hasta el día sábado, por ejemplo compras 12, recibes un extra pack de 8 dólares en la farmacia CVS tenemos las brochas que son buenísimas, los pelitos son bien suavecitos, también labiales, hay un montón de ofertas que pueden tomar en cuenta hasta el día de mañana, día sábado y en esta tienda como les comentaba en el vídeo anterior del set de regalos 5 dólares con 99 en esta farmacia hay muchísimos, yo no sé por qué, no sé si por qué no están con la etiqueta de color amarillo pero hay muchos cosméticos y si ustedes no pudieron realizar esta compra siempre en la página de CVS van a encontrar las mismas ofertas y si ustedes quieren aprovechar llevas un set de regalo de 14 dólares con 99, nos están regresando 10 dólares en dinero de tienda con el de 5.99 nos regresan 4 dólares en dinero de tienda con los cosméticos de la marca Cover tenemos la oferta para esta semana, llevas dos cosméticos y recibes 6 dólares en dinero de tienda los productos más baratos, las sombras, también están los delineadores, califican los rizadores para las pestañas en la página de CVS también pueden ver cuáles son los productos que están calificando lo importante es llevar dos cosméticos y recibir 6 dólares cuando llevan los dos aparte tenemos los cupones digitales que se vencen el día de mañana, el 26 tenemos un cupón de 2 dólares para producto para los ojos y también para el rostro estos por ejemplo rubores están por 6.99 y si ustedes utilizan la aplicación el cupón de 2 dólares se está aplicando así que si ustedes quieren aprovechar estos dos cosméticos por ejemplo llevando el rubor por 6 dólares con 99 más las sombras por 5 dólares con 29 centavos con un total de 12 dólares con 28 antes de cupones pero nos quedarían por un dólar con 14 porque vamos a estar utilizando cupones digitales siempre utilicen la aplicación de CVS, escaneen el producto y les aparecerán los cupones digitales que están disponibles para el producto que quieran llevar por ejemplo tenemos el cupón de 2 dólares para producto para el rostro y el otro cupón de 2 dólares para producto para los ojos tenemos 4 dólares en cupones así que después de utilizar esos 4 dólares pagaríamos 8 dólares con 28 pero la tienda nos regresa 6 dólares en dinero de tienda quedando esta compra por 2 dólares con 28 centavos los dos o a 1 dólar con 14 centavos cada cosmético la verdad que buenísima la oferta recuerden que el límite es de una vez por tarjeta y si ustedes quieren aprovechar con estos cosméticos que nos quedan a buen precio recuerden que tenemos esos cupones disponibles en nuestra cuenta para esta semana como les estaba mencionando los cosméticos cover están compras 2 recibe 6 límite de una vez por tarjeta y en cosméticos de la marca Revlon compras 15 recibe 5 dólares y el límite es de 6 veces por tarjeta con los Maybelline llevas 2 y recibe 5 dólares y tenemos el cupón misterioso en nuestra cuenta de CVS y el límite es de una vez por tarjeta para la próxima semana estará diferente la oferta empezando desde el día 27 hasta el 4 de diciembre la oferta en los cosméticos de la marca Cover es llevas 2 recibes 4 o llevas 3 y recibes 7 dólares en dinero de tienda con los cosméticos de la marca Revlon estarán compras 2 y recibes 5 dólares en dinero de tienda compras 3 recibes 8 dólares en dinero de tienda y el límite es de 8 dólares quiere decir que nada más podemos comprar 3 cosméticos y recibir los 8 dólares y hasta ahí termina la oferta de estos cosméticos de la marca Revlon y con los Maybelline compras 12 y la tienda nos regresa 4 dólares en dinero de tienda muy diferente para la próxima semana ya que para esta semana es compras 2 y recibes 5 dólares y aparte tenemos el cupón de 3 dólares en nuestra cuenta de CVS y revisando los precios la verdad que no sorprenden los precios porque estaba viendo las máscaras de pestaña estas ahora están por 8 dólares con 49 centavos cuando empecé a cuponear creo que valían como 5 dólares algo así algo por el estilo pero menos menos de 7 menos de 8 dólares y siempre revisen también la farmacia que ustedes visitan por si encuentran los productos en descuento o también si quieren aprovechar con los realizadores que están a 10 dólares y la tienda nos regresa 5 dólares en dinero de tienda quedando la compra por 5 dólares después de recibir lo que nos indica la oferta de la semana y termina el día de mañana día sábado creo que todavía tenemos tiempo para poder realizar estas compras y en esta oferta también califican las secadoras también está la otra oferta llevas un producto por 40 dólares estos cepillos y recibes 15 dólares en dinero de tienda y el límite es de una vez por tarjeta hay muchas ofertas para esta semana creo que una de las buenas también es en los desodorantes de la marca Speed Stick llevas 2 por la cantidad de 6 dólares y recibes un extra pack de 3 más descuentos en algunos productos así que a revisar la tienda como les estaba mencionando porque en el área de juguetes también encontramos con el 25% de descuento algunas cosas o también el 40% de descuento en algunos juguetes y por lo menos en esta tienda hay varios juguetes están las muñecas también algunos set con el 40% de descuento y lo bueno que pueden escanear el producto en la cajita roja también carros por lo menos en esta tienda hay muchos pero muchos juguetes y lo importante pues es llevar el que ustedes más deseen y lógicamente escanearlo en la cajita roja para verificar los precios y en esta área también encontré productos con el 50% de descuento están estos lentes por 4 dólares con 99 centavos el precio regular 9 dólares con 99 y más productos con el 50% de descuento lógicamente no podemos utilizar cupones de porcentaje en estas compras pero si ustedes quieren aprovechar estos productos me recuerdo que salía mucho en la televisión esta base en spray y está por 9 dólares con 99 centavos y no olviden también en la página de coupons hay reembolsos para chocolates y están a 2 por 2 dólares hasta el día de mañana o también pueden ver la página para poder imprimir cupones hay de 1 dólar y los chocolates de sneaker también están en promoción a 2 por 2 dólares y si todavía no han utilizado el cupón digital que está disponible de 1 dólar en la compra de 2 chocolates pagando después del cupón de 1 dólar pagaríamos 1 dólar por los 2 o 50 centavos por cada uno la verdad que buen precio después de utilizar los cupones que tenemos disponibles y las pastas de la marca Colgate también buenísima la oferta a 2 por 7.98 y estamos recibiendo un total de 7 dólares en dinero de tienda más en la página de coupons hay cupones para poder imprimir de 1 dólar quedando las pastas completamente gratis así que hasta acá llego con este video espero que puedan aprovechar algunas ofertas que tenemos disponibles en esta farmacia como siempre les digo muchas gracias por llegar conmigo al final de este video muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!